Este día miércoles 23 de noviembre, la Cruz Roja realiza una campaña de donación voluntaria de sangre en el Cantón Sucúa. Campaña que quedó pendiente por los conflictos que fueron de dominio público. Y el jueves 24 y viernes 25, la campaña será en la ciudad de Macas. La presidenta de la Cruz Roja, de Morona, Santiago, informó sobre esta actividad solidaria. Efectivamente, en el mes de junio teníamos prevista una campaña de donación voluntaria de sangre en la provincia. Pero por las situaciones que son de conocimiento público, se tuvieron que postergar. Y la hemos planificado precisamente para los días 23, 24 y 25 de noviembre. El 23 de noviembre vamos a estar en el Cantón Sucúa, en el Parque Ecuador Amazónico, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mientras que el día 24, jueves 24 y viernes 25, lo vamos a realizar en la ciudad de Macas. Esta actividad se cumplirá en el mismo horario, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y vamos a estar ubicados en la Plaza La Randimpa. Pueden donar todas las personas a partir de los 17 años que estén en buen estado de salud. Aquellas personas que se han sometido a una cirugía, pues no pueden donar. Pero de ahí todas las personas que tengan el deseo de ayudar, a salvar vidas, pueden hacerlo. Los requisitos, pues haber desayunado bien, por lo menos dos horas antes de ir a cumplir con esta acción solidaria. Llevar su cédula de identidad, porque hay que llenar un formulario. Esto pues no va a llevar más de 20 minutos entre llenar un formulario, la entrevista con el profesional del Hemocentro Nacional y luego pues pasar a cumplir con la parte de la extracción de sangre. Es decir, todas las personas que deseen hacerlo pueden acercarse a donar en Sucúa o en Macas. Esta empresa privada se ha unido a la campaña de donación de sangre, entregando un incentivo a los voluntarios. En esta ocasión se ha unido a esta propuesta de la campaña de donación voluntaria de sangre una empresa de nuestra localidad. Belchi es la empresa que nos está apoyando. De hecho, ellos nos van a donar porciones de pizza para los donantes. Es decir, el donante recibirá un cupón para luego acercarse a Belchi a retirar su incentivo, porque es una manera sencilla de agradecer el gesto de solidaridad, de donar sangre para poder ayudar a salvar vidas. Ese es un dato importante y me permito agradecer a la empresa que se ha unido a esta propuesta, así como lo han hecho cada uno de los medios de comunicación de nuestra localidad. Desinteresadamente nos están ayudando a promocionar, a difundir esta acción misional de Cruz Roja. Finalmente, recordó que en la Cruz Roja de Morona, Santiago, se ofrece servicios médicos para quienes lo requieran. Cruz Roja ha implementado centros médicos especializados. Estamos atendiendo de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, esto de lunes a viernes. El día sábado hasta el mediodía tenemos el servicio de laboratorio, tenemos el servicio de medicina general. También tenemos un centro de fisioterapia con profesionales de alta calidad para atender a la comunidad y con precios comunitarios. Salud con espíritu humanitario es el eslogan de nuestro servicio. Porque queremos llegar a la comunidad a costos accesibles para todos. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.